Puma Energy tiene algo para contarte. Primer o primera vez que usas la app Puma Pris y sumas puntos. Primer o primera carga de combustible en una Puma Energy. Si tenés la respuesta, ya estás preparado para jugar a primer o primera en vuelta y media. Cargas Puma. Cargas combustible de calidad internacional. Claro que sí. Pagás con la app Puma Pris en Puma Energy. Cargas todos los miércoles con 10% de descuento en Super, Max Premium y On Diesel. Además, ahora podés pagar en efectivo, seguir sumando puntos para canjearlos por más descuentos, más cargas, más sumas, más ahorrás. Vamos a jugar a primer o primera y te vas a llevar entradas, si es que así deseas, para el teatro, ¿no, Guido? Para el teatro es el premio fundamental. ¿Por qué? Porque es el 6 de septiembre. Ya, ya. Estamos encima. Ya. Vengan a buscar las entradas porque el lunes va remanente. Claro. Estoy de acuerdo. Si el viernes a las 8 de la noche no retiraste todas las entradas, sabe que, no de malos, pero no vamos a dejar butacas vacías. No, sí. Un poco de malos. Pasan a otros y el 50 las venden. No, 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 no se venden, no se venden. No, no dije nada. No hay corrupción en este programa. Corrupta. Eso está sabido, no hay corrupción en este programa. En el 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, jugamos a primero. Primera, hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Mariela. Mariela, ¿qué día cumplís años? 24 de febrero y lo tienes. Ya lo tenemos, claro que sí. Mariela, ¿dónde andás? En Flores. Mariela, en Flores. Flores, en mi barrio. En el barrio de Caro Dueck. ¿La viste alguna vez a Caro por la calle? En la calle no, pero la vi los sábados cuando lleva la actividad de sus hijas, porque mis hijos también van a ir. Ah, mirá, el judaísmo, ¿viste cómo es? Son madrigim. Son madrigim. Mariela, vamos a jugar a primero o primera, ¿dale? Dale. Se dice medida, ¿se dice primero o primera? Primera. Primera, correcto. Y la primera medida que publicó Massa en su Instagram, ¿está destinada a los jubilados o a los monotributistas? A los monotributistas. A los jubilados. Hotel, Mariela, ¿se dice primero o primera? Primero. Correcto. Y el primer hotel cinco estrellas del mundo fue construido en Estados Unidos o en Italia? En Italia. En Estados Unidos. Pero. Mariela, ¿nombre se dice primero o primera? Primera. Correcto. Y el primer nombre que tuvo la TV pública fue Argentina Televisor a Color o Televisión Argentina. Argentina Televisor a Color. Correcto. Primera. Publicación, Mariela, ¿se dice primero o primera? Primera. Primera, correcto. Y la primera publicación que hizo Ricardo Darín en Instagram, ¿es un video con su familia en la nieve o una foto de su perro vestido de abeja? Una foto. ¿Una foto del perro? Sí. No, un video de su familia en la nieve. Última. Mariela, ¿tanto se dice primer o primera? Primer. Primer, correcto. Y al primer tanto de River contra Barraca Central, ¿lo hizo De La Cruz o Sepúlveda en contra? De La Cruz. Sepúlveda en contra. Pero, pero. Tiene solo una correcta. Pará, tiene una sola correcta. Pero contestó muy rápido si primero o primera. Eso también es algo. Y contestó todas bien esa. Esa las contestó todas bien. No, 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 no tiene ningún valor. Sí. Ahora ningún valor. Mariela, te llevas entradas. ¿Cuántas querés? Una. ¿Por qué cuántas querés? Se perdió. ¿Pero cuántos? Tres, pueden ser. Tres, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entiendo para qué jugamos. Y porque es una excusita. Sale alguien y dice, hola, qué sé yo, no sé qué. Yo no sé, maté a Kennedy. Bueno, te llevaste cuatro entradas. ¿Pero llega temprano? No maté a nadie. Llega temprano. Mariela, llegás temprano, ¿no? Sí, sí, vamos tempranito. Dale, ya está. Cinco menos cuarto, te quiero ahí. Dale. Beso grande, Mariela. Beso, gracias. Adiosito. Beso. Estamos aparte, estamos educando, ¿entendés? Si primero, primera. Es que yo estoy en contra del primero, primera. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Hola. Hola. ¿Eres tú? ¿Estás en vivo o grabado? ¿Sos vos? Ah, en vivo, por ahora. ¿Estás en altavoz, bichito? Sí. ¿Lo podés sacar, el altavoz? Guido, no sabés. Si sacás el altavoz, ya tenés como diez entradas. No, pará. Ahí somos nosotros. ¿Quién te entiende? Habla. ¿Cómo te llamás? Lucas. Lucas. ¿De dónde, Lucas? La Matanza, González Catán. La Matanza, González Catán. ¿Y qué día cumplís, años? Cinco de junio. Cinco de junio, ya lo tenemos, Lucas. Nueve entradas. Escuchame, Luquita, ¿querés jugar a primer o primera? Sí. Mirá si me decías no. Arrancamos. Eliminación, Lucas. ¿Se dice primer o primera? Primera. 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 ¿Y la primera eliminación de un argentino en este US Open fue la de Pedro Cachín o la del Peque Schuermann? La de Pedro. La de Pedro Cachín, correcto. Primera. Ficción, Lucas. ¿Se dice primero o primera? Primera. Primera, correcto. ¿Y la primera ficción que dirigió Sebastián Ortega en televisión fue graduados o amo de casa? Graduados. Amo de casa. Lucas, tendencia. ¿Se dice primero o primera? Primera. Primera. Primera tendencia. Mirá qué lindo suena. La primera tendencia de Twitter en este momento es otro 29 o buen martes. Otro 29. Correcto. Rival, Lucas. ¿Se dice primero o primera? Primera. Primer, correcto. ¿Y el primer rival de la selección argentina en las eliminatorias es Ecuador o Perú? Ecuador. Ecuador, correcto. Primera. Última, Lucas. Letra. ¿Se dice primero o primera? Primera. Primera letra. Mirá qué lindo suena. Primera letra. Oblap, ¿estás nervioso? Sí, porque aparte se va a ganar 7 millones de entradas. 22.300. Lucas, la primera letra del apellido de Adolfo Stambulski, el locutor de vuelta y media, ¿es la E o es la S? La S. La S. Muy bien, Stambulski. ¿Cómo la S? Dijo la S. Bueno, yo lo quiero hacer ganar, viejo. Qué cosa es esto. ¿Cuántas querés, Lucas? Dos. Dos. ¿Vas a venir temprano? Cinco menos cuarto, te vemos ahí. Sí, a las cuatro te voy a entrar. Perfecto. Es por orden de llegada, así que como entran se van sentando adelantito nomás. Dale. Vale. Te mando un beso grande. De hecho, muy buen programa. Muy bueno, mejor el de O'Donnell. Sí. La verdad que mejor el de O'Donnell, eso sí. No, no me acerro tan temprano para escucharlo, pero... Sí, pero lo podés ver por YouTube, lo podés ver por Spotify. No, pues... Lo podés ver por Spotify. Lo voy a tener en cuenta. Dale. Se dio una vuelta por vuelta y media. No va a ser la primer o primera vez. Pagando con la app PumaPris, los miércoles obtenés un 10% de descuento en Super, Max Premium y John Diesel en las estaciones de servicio Puma Energy adheridas. Sumás puntos y canjeás por más descuentos. Descargá PumaPris y empezá a ahorrar.